La presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, bueno, pues visitará México después de todos esos comentarios racistas que desde que fue precandidato los estaba mencionando y ahora, pues, ya que es el presidente electo de Estados Unidos, al parecer dice que los va a cumplir en ese entonces, cuando el presidente Enrique Peña Nieto, pues, invita a la residencia presidencial de Los Pinos. Fue en el pasado septiembre, ya para noviembre, la aprobación presidencial se situaba en 24%, la peor, en cuatro siglos para un mandatario mexicano, incluyendo también que en este año se cumplen dos años de, pues, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y ya sin dejar de lado que a partir del segundo semestre de 2016 se destapa una cloaca de tantos y tantos desfalcos y problemas entre pasados gobiernos en diferentes estados del país, investigaciones, casos de fraudes, incluyendo, pues, también todo lo que sabemos que pasa con el exgobernador de Sonora, Guillermo Padreselías, que actualmente se encuentra recluso por diferentes acusaciones. Pero iniciamos con un buen análisis. Marielena Carrera, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días a todo el auditorio. Gracias, Adriana. Gracias al equipo de Proyecto Puente por invitarme. Bueno, pues, ¿cómo pintó el 2016 para todos nosotros? ¿Cómo puedes determinar un buen análisis de este año que está terminando? Mira, tú acabas de mencionar un área muy amplia, desde las cuestiones internacionales, lo nacional, pero yo me voy a, quisiera enfocarme sobre todo en lo que está pasando en el estado de Sonora. Quisiera decir que voy a empezar por lo bueno. Yo creo que lo bueno para el estado de Sonora, lo que yo percibo es una mayor participación ciudadana en todos los temas que son cruciales para el estado. Uno de ellos tiene que ver con la seguridad. Yo creo que la seguridad en todos los municipios, en los 72, pero sobre todo en los más grandes, si algo ha conjuntado el esfuerzo de las comunidades es hacer frente a los temas de inseguridad. Y esto me parece bien importante. Yo creo que el hecho de compartir información entre los ciudadanos para hacer frente al tema de la seguridad me parece algo muy positivo. Otra cosa que me parece muy buena del 2016 son todos los cambios legislativos tendentes a un nuevo pacto social en relación a las mujeres. Y esto es haber conquistado en el Congreso del Estado, con el apoyo, obviamente, de las y los diputados, sobre todo de la Comisión de Igualdad que preside Angélica Payán, el tema de la paridad en las mujeres que viene para el 2018, el que los partidos políticos, no solamente a nivel estatal, sino también a nivel federal, y por eso se armoniza la ley a nivel estatal, el tema de la participación de las mujeres en la vida pública, y como referente muy importante, el que tengamos una gobernadora. Es decir, para nosotras las mujeres esto ha sido significativo. El lograr la paridad, el lograr el protocolo para atender y juzgar la violencia de género también me parece un logro significativo a nivel cultural y a nivel de un nuevo pacto social. Sería cuestión de ver cómo reaccionan los partidos a partir del 2017 en relación a sus listas. Y otra de las cosas que me parecen muy atinadas es toda la cantidad de recursos que fueron gestionados por parte de la gobernadora para invertir en el gobierno estatal. Sería cuestión de ver cómo a nivel de transparencia y a nivel de cómo los grupos también también de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo Sonora Ciudadana, hacen ese trabajo de darle seguimiento a esa cantidad importante de recursos que se gestionaron a nivel nacional. Me estoy refiriendo a la parte positiva que yo veo para el 2017 y que lo vamos a ir viendo cómo se empieza a gestionar. Me gustaría reservarme esto es lo bueno, lo malo y lo feo podemos llamar. Y lo feo para una próxima participación mía. Muy bien, perfecto. Bueno, pues iniciamos también. Aquiles Fuentes, muy buen día. Gracias por acompañarnos. Y qué tal, cómo pintó el 2016 ya casi acabando este año. Me quedo en la pista que traza María Elena. Muy buenos días a ellos en términos de centrarnos más en lo que está ocurriendo aquí en Sonora. Yo creo que si, por ejemplo, comenzamos con la economía, tenemos un año con cifras de empleo positivas y tenemos un año de mucha incertidumbre, que está terminando con mucha incertidumbre. Las cifras positivas creo que nos ayudan a tener un poco más de paciencia en este tema que no termina de cuajar. A nivel nacional tuvimos las reformas. El país está aguantando una época de muchísimas presiones. Más sin embargo, lo que la gente necesita es crecimiento, lo que la gente necesita es más empleo. Tenemos buenas cifras de empleo, pero tenemos a la vuelta del año, a partir del 20, una nueva época en donde no sabemos todavía cuáles van a ser finalmente las reglas del juego. En la parte política coincido plenamente con María Elena, que en Sonora ya llegó para quedarse la participación ciudadana. Lo que ahora hace falta es que se diversifique, se profundice esa participación, que no se quede nada más en el número de organizaciones que ahora tenemos y en los temas que están abordando. Creo que debe de ser mucho más amplia y creo que debe de ser mucho más fomentada para que esto dé lugar a un orden político que creo que va a ser muy conveniente para todos y que nos va a ayudar a superar un tanto la parte de lo que vendría a llamarse la partidocracia, que eso es algo que tenemos usualmente muy fuerte. En términos de gobierno, yo creo que sí hay una muy buena noticia. Hay gobierno. Esa es la noticia central. Hay gobierno. Tiene aciertos, tiene sus errorcillos, tiene lo que todo gobierno, pero hay un rumbo que se está marcando y creo que para los sonorenses eso es altamente significativo y creo que ese gobierno se logró legitimar precisamente a raíz de que ha atacado el tema de la corrupción que está resultando ser el cáncer más históricamente, más perjuicioso, más perjudicial, no solo para Sonora sino para todo el país. La agenda de la corrupción es una agenda que apenas comienza a atenderse, es una agenda pendiente, es una agenda cultural, política, social, económica que debemos de superar y yo creo que eso es también parte del 2016. El tema de seguridad, pues sí quisiera abordarlo un poquito después porque hay cosas muy buenas y hay cosas que estamos viendo todos los días donde ese es el otro cáncer con el que tenemos que convivir, pero pues le cero la palabra al que sí. Así es, bueno, pues para continuar con esta buena mesa de análisis, ¿qué te parece, Nicolás? Si lo continuamos volviendo de este corte comercial, ¿cuál es lo bueno, lo malo, lo no tanto, lo feo y cómo cierra el 2016? ¿Qué esperamos para el 2017? Nosotros continuamos con una muy buena mesa de análisis, así que si quieren continuar con nosotros, comentar, opinar al 6622211136. Volvemos, estamos en Proyecto Puente. Tu inviertes, ella invierte y todos ganamos el Internacional de Franquichas Elite. La número uno en ganancias. Invierte 100 mil pesos y gana en promedio 10 mil pesos mensuales. ¡Imagínate! Este es un negocio seguro. Y lo mejor de todo, el contrato está notariado. Pon tu dinero a trabajar mientras tú te dedicas a tus actividades. Llama al 6628-001251, 6628-001251. ¡Feliz Navidad a todos los que comparten el deseo de un mundo mejor, lleno de paz y esperanza! Son los deseos de tus amigos de Proyecto Puente. ¡Feliz Navidad! Si todas hacen lo mismo que los hombres, ¿por qué no compiten como iguales? Ana Laura González, cirujana pediatra. Pilar Montalvo, ingeniera. Laura Enríquez, servidora pública. Flavia Ramírez, abogada. Alejandra Martínez, chef. La Cámara de Diputados legisla para fortalecer la participación de las mujeres en la toma de decisiones en condiciones de igualdad. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Este fin de año, aprovecha las ofertas de Grupo Ayala. En la compra de tus llantas BF Goodrich, obten descuento de hasta 600 pesos. Y participas para viajar a Censes, en la Riviera Maya. En la compra de cuatro llantas Michelin, llévate hasta mil pesos de descuento. Y podrás ganar un seguro por un año. Promoción válida al 31 de diciembre. Grupo Ayala toma el control. 1-18-9870-218-2316 Ya conoces los canazos navideños de La Cubiella. Elige tu favorita esta Navidad. Para tus clientes, tus amigos o para tu familia. Desde 355 pesos, con precios al alcance de tu presupuesto. Visita La Cubiella en Reforma, Sucursal Juárez o en el interior de Los Tastes. La Cubiella, sujeta a disponibilidad. Evide el exceso. Innovando, tenemos el mejor pretexto para este invierno. Contamos con 20% de descuento en todo tipo de abrigos y chamarras. Aparte, contamos con tres y seis meses sin intereses en compras a crédito. Visítanos y regálate un invierno con estilo. Sucursal Juárez y Zapatería, Navarrete, Pabellón Reforma y Plaza El Patio. O bandos. O bandos. Tener estilo. Depende de ti. Apresúrate a JCPen este viernes y sábado por la mañana y obtén un cupón de 10 dólares de descuento en compras de 10. Solo en la tienda hasta agotar existencias. Ahorra 20% extra con tu tarjeta JCPenny y tu cupón y obtén 15 dólares en JCPenny Cash por cada compra de 50 en la tienda. Solo en JCPenny. Válido del 22 al 24 de diciembre. 20% sujeto a aprobación de crédito. Entrega de cupón válido del 23 al 24 de diciembre. Se excluye en algunas barcas y categorías. Cupón y detalles en JCPenny.com. Obtén JCPenny Cash en la tienda hasta el 24 de diciembre. Redimible del 26 de diciembre al 1 de enero. En vacaciones, la escuela también es nuestra. No olvides que todos debemos vigilar los planteles escolares. Si ves algo raro dentro o alrededor de una escuela, repórtalo al 911. La escuela es de todos. Ayúdanos a cuidarla. Observa, vigila y denuncia cualquier incidente. Secretaría de Educación y Cultura. Gobierno del Estado de Sonora. Unidos, logramos más. Los adultos mayores son un valioso activo en nuestra sociedad. Y hoy, el gobierno de Sonora retribuye el apoyo y experiencia con la que han forjado la historia en nuestro estado. Si usted se inscribió en el programa Unidos por tu mayor bienestar, ya puede acudir a recibir su tarjeta a la oficina regional de su localidad y gozar de los beneficios que el programa le brindará. Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno del Estado de Sonora. Unidos, logramos más. Estás escuchando Radio Fórmula Hermosillo. X, H, Y, F. En el 91.5 FM. Continúa la información. Proyecto Puente. Ocho de la mañana y treinta minutos. Continuamos en Proyecto Puente. Periodismo diferente. Y nosotros haciendo un análisis bastante interesante de qué nos depara el 2017. Pero hablando primeramente de cómo estamos terminando y culminando ya en la recta final de este año 2016. Continuamos con este análisis por parte de Marielena Carrera, de Aquiles Fuentes. Y ahora dándole la opinión a Nicolás Pineda. Nicolás, bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estamos terminando este año? Buenos días, Adriana. Buenos días, auditorio. Continuando con los que me antecedieron, con Marielena y Aquiles, con sus temas. Además, yo considero que, hablando del Estado de Sonora, hablando de nuestro Estado, este año 2016 ha sido un año de recuperación. Y yo resumiría tres elementos como los positivos de este año. De alguna manera voy a redundar en algo que también yo mencioné en el primer año de la gobernadora, ¿no? Esto en octubre. Y uno es, pues, que tenemos un nuevo ambiente de conciliación social. O sea, no tenemos una sociedad encrispada, dividida norte-sur o de este... Creo yo que tenemos un ambiente nuevamente de cierta conciliación, de cierta... No quiero decir armonía plena, ni estamos en el nirvana, ni cosas así. Pero no tenemos la crispación que había antes. Ese sería... Nuevamente parece que sur y norte, y bueno, como sociedad en su conjunto, tenemos las posibilidades de trabajar. Segundo, yo creo, lo que acaba de mencionar Aquiles, tenemos gobierno, ¿no? Pero yo lo resumiría en que fluye el presupuesto, en que el presupuesto está operando, ¿no? Anteriormente vivimos etapas, yo creo, muy complicadas, donde el presupuesto no estaba funcionando. Se estaban suspendiendo servicios, se estaban desapareciendo medicinas, estaban habiendo muchos acreedores y mucha mora en los adeudos del gobierno. Creo que por lo menos ahora está funcionando. Yo todavía veo muchas problemitas por ahí, incluso en mi institución, el Colegio de Sonora hubo ahí algunas complicaciones, pero en general está... el gobierno está trabajando, ¿no? Está trabajando. Y tercero, y eso es nuevo, que yo no lo había mencionado, pero me parece algo más reciente, es lo del proyecto de Megaregión, el anuncio de una inversión de esta empresa ubicada en Casagrande, Arizona, que va a tener acá su contraparte acá en Sonora. Me parece un proyecto muy interesante, un poco contraclimático, contra lo que se está dando a nivel nacional en Estados Unidos, pero ojalá y prospere, ojalá y continúe. Y bueno, me parece algo valioso, ¿no? Que augura, pues por lo menos un poco de incentivo económico para el Estado en el año próximo. Ojalá y se materialice pronto y no sea un anuncio de esos a veces triunfalistas que aparecen. Pero en eso resumiría yo, en general, lo bueno en el Estado de Sonora. Y bueno, pues nosotros dándole paso a lo no tan bueno como culmina este 2016, acá platicando con los colaboradores en Proyecto Puente. Nosotros lanzamos la pregunta del día, ¿qué piden para Santa Claus para este 2017 a su ciudad? A Hermosillo, donde nos estén escuchando, o al Estado, ¿qué pedimos para Sonora en este comienzo de año? Que esperemos que arrancarlo no tan negativo en temas generales, que ha sido, bueno, pues una bomba y un revoloteo de tantas noticias a nivel internacional que pasaron en este, que se suscitaron en este 2016. Pero vamos a seguir rescatando algunos de los comentarios que nos hacen los radioescuchas y generalmente, y asombrosamente, bueno, pues son muchas inconformidades por parte para hacia el ayuntamiento de Hermosillo, hace algunas respuestas, exigen más respuestas para la ciudad de Hermosillo. Hay personas que están pidiendo seguridad, calles sin hoyos, puentes peatonales, banquetas buenas, servicio de transporte público eficaz, eso gobierno Claus lo debería de traer, el gobierno Claus lo debería de traer, así nos están mencionando. Bueno, pues, y si nos vamos al Fantasy Claus, te diría que no haga calor, nos están mencionando por acá, pero bueno, muchas personas, y en su mayoría también es una buena reparación de calles. María Elena, continuamos con este análisis, ¿qué es lo no tan bueno de este 2016 en este cierre de año? Mira, yo coincido mucho y te puedo asegurar que esas solicitudes que están haciendo a Santa Claus, tiene, si lo viéramos por edades, si lo pudiéramos ver por edades, es algo en lo que está enfocado mucho la gente joven, porque la gente joven quiere recuperar las calles, quiere recuperar su ciudad, quiere andar en bicicleta, quiere caminar por las calles, sobre todo cuando hay buen clima, obviamente, ¿no? Entonces, yo le apuesto mucho a la juventud ahora, parecería que está como disgregada, pero el movimiento de bicicleteros, el movimiento de que ya hay más cafecitos en la ciudad, el hecho es que cuando caminas una ciudad o la andas en bicicleta, la vives diferente a cuando no te bajas del carro. Entonces, el hecho de que estén pidiendo todo eso a Santa Claus me parece fundamental. Yo creo que lo malo es que en Hermosillo el gobernante nos queda de ver. Y me refiero no solamente a Maloro, me refiero al equipo, porque muchas veces, digamos, el ejecutivo de la alcaldía puede estar ocupado en bajar el recurso, pero entonces necesita un equipo muy profesional, pero un equipo profesional y en contacto con la ciudadanía, porque ya los gobiernos no se hacen hacia adentro, se hacen tratando de responder hacia afuera. Y en ese sentido, lo malo para mí es el incremento en la inseguridad, sobre todo en lo que duele a la mayoría de los habitantes, que es en delitos socioeconómicos. El alza en el robo a casa habitación, el alza en el asalto a mano armada o transeúntes, que ni siquiera está, digamos, contabilizado, porque no está así. Y, digamos, está contenido el robo a vehículos de, digamos, de la mitad del año para acá. Hay una contención en el robo de vehículos, pero no está apagado el tema. Es decir, todavía podemos ver un incremento. Yo creo que el tema de la inseguridad es un tema que todavía el maloro nos queda de ver. Y prácticamente en Cajeme, sería el otro municipio, Navojón, San Luis Río Colorado. Y un tema fundamental para mí, estando en movimientos y en colectivos de mujeres, es el tema del feminicidio en el Estado. Yo creo que 45 muertes de mujeres en el Estado no es menor. Y yo creo que los colectivos de mujeres, la red feminista del sur del Estado, que preside Leti Burgos, el Observatorio Ciudadanos Nacional, Ciudadano del Feminicidio en el Estado con Silvia Núñez, han hecho una labor incansable, Pati Alonso también, han hecho una labor incansable por hacerlo visible. Entonces, yo me quedaría hasta aquí, que no podemos seguir permitiendo que para el 2017, ni una menos. Así es, y son temas tan delicados, son cifras que no se deben pasar por alto, como tú lo mencionas en este último tema, Marielena. Y pues, sabemos que terminar con una cifra de 45 muertes a mujeres, determinarlas como feminicidios, no es cualquier cosa. Y esperemos que en cifras negativas, eso sí cierra el año 2016. Lo reconocemos y todos lo tenemos claro, esperando que cambie en el 2017. Aquiles, ¿cómo cierra el 2016 en tema no tan bueno? ¿Qué es lo feo y lo malo del cierre 2016? Mira, hay un tema que va a ser fuertísimo en el 2017, por lo malo que está en el 2016, y es el de las finanzas municipales. Y no me refiero exclusivamente a las finanzas del municipio de Hermosillo, me refiero a las finanzas de los 72 municipios. Tengo la observación, porque no tengo los números, que en este último mes los alcaldes han vivido una especie de calvario, consiguiendo como todos los años dinero para lograr salir y cerrar el año pagando aguinaldos, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros vemos es que las cuotas de inversión que están teniendo los municipios no son las que estábamos esperando, no son las que se requiere para la inmensa problemática que tienen que revisar. Y están de alguna manera maniatados, porque para fortuna de todos ya no pueden seguir pidiendo prestado, nada más porque sí, porque la ley ya los obliga. Pero al mismo tiempo siguen cargando con una deuda, en algunos casos muy grande, que implica estar pagando todos los años bastante dinero por intereses, y tampoco están en condiciones de comenzar a hacer una labor impositiva muy fuerte. Vamos a empezar el año con los ciudadanos encontrando en muchos municipios, por ejemplo como Nogales, Guaymas, Hermosillo, casi todos, pues con alzas en tarifas y en algunos de los pagos que se hacen usualmente. Y aún así, pues eso no va a ser suficiente para resolver esa problemática financiera. Entonces ahí hay un tema que va a salir y que además tiene mucho que ver con que los municipios están ahorita todavía con más problemas porque hay recortes en el presupuesto federal de seguridad, sobre todo el que llegaba a las cosas de prevención, etcétera, etcétera. Esas son las. La segunda, pues coincido plenamente con María Elena, el tema de la inseguridad, pues por un lado están las estadísticas que pueden estar mostrando ciertas tendencias, pero lo que vemos todos los días es que las cuotas de violencia, las formas de violencia y la actitud de la gente que está comenzando a tener más y más accidentes, más fuertes y más dañinos, es algo que tenemos presente. Independientemente de las cifras, sí estamos viendo sucesos a los que los honorenses no estábamos acostumbrados, desde más feminicidios, mamás que dejan morir o matan a sus hijos, tenemos niveles de violencia asociados al consumo de cristal que se ha disparado, que no estábamos acostumbrados a ver, formas de robo que no veíamos antes, con machetes, con boquetes, cosas por el estilo. Frente a eso, tenemos ya ciertas medicinas, o sea, el gobierno ha hecho parte de su tarea y la ciudadanía está comenzando, tal como lo señala muy bien María Elena, comenzando a hacer su tarea y ejercer su responsabilidad. Y esto nos pone frente a una tendencia que se tiene que comenzar a desarrollar y que es la nueva forma de gobierno que quieran y no quieran los políticos va a ocurrir en el país. El gobierno no como el que resuelve todo, sino el gobierno como el que convoca y juega un papel fundamental en la colaboración con la ciudadanía, en el entendido que la ciudadanía tiene muchas, muchas ideas que deben ser implementadas, que deben ser seguidas y que no podemos seguir viviendo nada más con la ocurrencia o con la respuesta que nos da el gobierno. Permíteme un momento, vamos a un corte y volvemos con ese negocio. Sí, claro que sí. Seguimos en Proyecto Puente. Consulta términos y condiciones en servicio al cliente. Tienes hasta el 26 de diciembre. Aprovecha estas y muchas ofertas más. En Cedragli. Por día, los mexicanos están de dos a ocho horas conectados a internet. Tu opinión en Grupo Fórmula se convierte en parte de la noticia. Síguenos en arroba radio fórmula en Twitter y en facebook.com diagonal radio fórmula. Estamos abriendo la conversación. Este fin de año, celebra en nuestras calles y la calidez de nuestra gente. Sé feliz y disfruta de la plata, arte bajo en nuestras brutas. Llénate de luz con nuestra espectacular piroteca. Visita Taxco. Guerrero en el amor. Hoy se la pasa a Manuel. Manuel a Toño. Toño a Hugo. Hugo a Lalo. Lalo a Pablo. Pablo a Paco. La mejor diversión se comparte todo el año. Contrata el nuevo Sky HD y ahorra doscientos pesos en tus dos primeras mensualidades. Disfruta más de cien canales en HD y próximamente muchos más. Además, recibe seis meses gratis de Bluetooth Go para disfrutar los contenidos exclusivos de Sky y los plays de programadores como ESPN Play, Fox Play, entre otros. Con el nuevo Sky HD, tu televisión se hace grande. Suscríbete desde cero pesos en HD al cuarenta cuarenta cero dos cero dos o al cero uno cincuenta y cinco cuarenta cuarenta cero dos cero dos. Sigues en Grupo Fórmula. Sigues en la conversación. Orfeón. Homenajea a la reina de Cuba y presenta un álbum de lujo de cinco CDs con los máximos éxitos de Celia Cruz. Tu voz. Tu voz. Ya me entra en mi ser. La tengo presa. El pierderito moderno. La higo y el pasión. 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 Urundanga. Por un tanga. Pulpa de tamarindo. Pulpa de tamarindo. Bernabé. 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 Acuérdate bien Bernabé. Guantanamera. 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 Adquiera este fabuloso álbum de cinco CDs de la reina de Cuba en Sanborns o pídala al teléfono 01800 7673366. Recuerde, es calidad Orfeón. Prepara tu cena navideña con los ahorros chonchos en Chedragui. Pavo natural o toblaze a solo 49.90 kilos. Y carne molida de res o chuleta de cerdo natural o ahumada a solo 69.90 kilos. Paga jubales de la Ciudad de México y te modificamos el 10% de tu compra. Tienes hasta el 25 de diciembre. Aprovecha. Ya estás y muchas ofertas más en Chedragui. Carlos Gullit Peña, futbolista mexicano profesional. Yo de los 3, 4 años empecé a jugar. Veía toda mi familia futbolera y yo también quería hacer lo mismo. Siempre estamos unidos. Hemos luchado juntos siempre. Hoy pude lograr todos mis objetivos. Claro que creo en México. Yo a los jóvenes les diría que luchen por sus sueños. México siempre te da la oportunidad, siempre te da las opciones para que sigas trascendiendo como mexicano. México tiene muchas historias que inspiran. Seguro tú tienes una que contar. Compártela en mexicohistoriasqueinspiran.mx La cobertura aquí es completa. En Mega que hable tenemos la fiesta. No se te pase ningún partido. Aquí todos los tenemos en vivo. Contrata TV más Internet por 389 pesos al mes con dos meses de telefonía ilimitada. En Mega Cable, la liga es toda nuestra. 690-0000, tarifa promocional. Con Ahorrocel y Telcel tendrás una Navidad al doble. Compra un amigo aquí, tu amigo chip y recibe el doble de saldo de por vida. Actívalo recargando 100 pesos o más y manténlo de por vida recargando 100 pesos o más durante la vigencia de tu paquete sin límite. Además, en Ahorrocel te regalamos en tu compra una gota navideña. En Galerías, Plaza Patio, Plaza Solidaridad, La Mega, Leys Aguaro, City Center y Matamoros y Dr. Norieguei por Las Rosales en el centro. Comprar productos originales de aire acondicionado comercial LG es ahora más fácil en tu región. Contacta a un distribuidor autorizado o ingresa a partner.lge.com.mx y busca nuestra promoción de diciembre en unidades inverter tipo paquete de 3 a 25 toneladas y sistemas divididos 1 a 1. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y de la Secretaría de Desarrollo y de Relaciones Institucionales, invitan al Diplomado en Ortodoncia Interceptiva, con sede en Tijuana. Inicio 3 de febrero de 2017. Informes al 638-4847 y de unam.mx o www.unamdiplomadosentijuana.com en Facebook y LinkedIn. Internacional de franquicias Elite, la número uno en ganancias. Te invita a invertir 100 mil pesos y tú ganarás en promedio 10 mil pesos mensuales. Imagínate, este es un negocio seguro. Y lo mejor de todo, el contrato está notariado. Pon tu dinero a trabajar mientras tú te dedicas a tus actividades. Llama al 6628-0012-51. 6628-0012-51. Habla Ricardo Anaya. Regresó el PRI y México no va por el camino correcto. La economía va mal, la violencia aumenta, la corrupción está peor que nunca. El PRI se tiene que ir. Y la opción tampoco es López Obrador. De él no hay nada nuevo que decir. Sus locuras han sido, son y seguirán siendo un peligro para nuestro país. Pero contigo y con el PAN sí hay de otra. Ten confianza, somos muchos. Sí se puede. Ya verás. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Continúa la información. Proyecto Puente. Ocho de la mañana y 48 minutos. Continuamos con el análisis. El análisis de cómo termina este 2016. Aquiles, conclusiones de este año también y qué se espera para el 2017. Me voy rapidito al 2017. Creo que pocas veces hemos tenido tanta incertidumbre en tantos temas. La economía ha resistido, pero no ha crecido. Y decir que ha resistido es una buena noticia. Cuando vemos todo lo que está pasando alrededor de nosotros, vemos que hay una problemática que comienza a ser atendida de manera completamente diferente por la participación ciudadana. Pero para el 2017, pues lo que esperamos es que se empiecen a reactivar también ya los discursos políticos, porque nos empezamos a acercar al 2018. Se va a empezar a calentar el ambiente y también esperamos o deseamos fundamentalmente mucho trabajo. Y lo que esperamos o lo que esperaríamos es que comenzara a haber resultados en muchas de las cosas que se están trazando actualmente desde las autoridades. Muy bien, muchísimas gracias por esta conclusión. Nicolás, ¿cómo podemos concluir ya con este 2016 y qué podríamos esperar para el 2017? Pues también brevemente, digamos de las cosas negativas que yo he observado en nuestra vida reciente aquí, sobre todo a nivel local, refiriéndose a la ciudad y al estado. Yo pondría en primer lugar el problema de la policía. Como que en este año nos percatamos de que yo lo pondría la seguridad, el acento en la policía, en la organización y la falta de profesionalización y la falta de honestidad en la policía. Creo yo que es a nivel municipal y a nivel estatal, algo así. Entonces, creo que se da más grave a nivel municipal. En este año nos dimos cuenta de que la policía no es la solución, es el problema y de que hay mucha venalidad, o sea, que van tras el dinero en la policía. Ahí lo dejaría brevemente. Otro problema que yo veo, que lo veo creciendo, que lo veo, se ve en las calles manejando, los carros chuecos, los carros chocolate. Me habla de, la proporción de carros chuecos para mí es proporcional a la corrupción y a la mafia y a las redes que existen de intereses. Es una política salida de control. Que según esto iba a haber una cosa controlada para campesinos y ahorita está. Y así como eso hay otros giros. Bueno, ya aquí anteriormente en el noticiero se habló de cómo todo esto repercute en las casas de empeño y etcétera, algo así. También yo señalaría como un problema la lucha anticorrupción mocha, incompleta. No que diga yo que está mal que hayan metido en la cárcel la padrera. Yo creo que ese no era el objetivo. O los cinco que estén en la cárcel o que tengan orden de aprehensión. Yo la he visto parcial. La he visto más a nivel nacional que a nivel local. Dicen que hay otras cuestiones en estudio y no se ve. Yo sé que hay problemas en otros municipios y no se ha visto. Entonces la veo muy incompleta. La veo con color, no sé, no la he visto sistemática y como que ya se está apostando a que el tiempo ya pasó. Ahí le dejaría lo malo. Yo nomás quisiera muy brevemente mencionar que me parece muy importante la coyuntura internacional. O sea, la llegada de Trump y con el Brexit y toda la lucha que hay intercultural en Europa, pero también en el mundo, todos los problemas que se están dando en el Medio Oriente. ¿Cómo nos va a repercutir? Y yo estoy sintiendo un cambio de época, un fin de la globalización, un fin de la apertura, integración y alianzas de los países. Yo siento que México está en una especie de divorcio en el Tratado de Libre Comercio. Y hay ruptura, hay dolor. Y además México sale con una especie de estigma, de que es el… bueno, hay muchos estereotipos. Bueno, ya Trump estereotipó a México. Así es. Y a veces México es su peor enemigo de sí mismo. Yo creo que ahí hay unas ventanas de oportunidad que hay que entrarle, pero ya lo haremos a principios del 2017. Así es. Y a principios del 2017, pues vamos a continuar con este análisis. Muy brevemente, nada más que esperamos para el 2017 y terminar. Muchísimas gracias, Nicolás. María Elena. Pues esperamos una mejor ciudad de Hermosillo. Esperamos mayor participación ciudadana, que se logren concretar acuerdos para hacer un mejor gobierno. Bueno, una feliz Navidad para todos y que pasen unas felices fiestas de sembrinos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marilena Carrera, a Nicolás Fineda y a Quiles Fuentes por este análisis, que es lo mejor, lo peor del 2016, cómo podríamos arrancar este 2017 a nuestros colaboradores. Muchísimas gracias también, que tengan una excelente Navidad. Y nosotros vamos a dar paso a un tema muy, muy especial. Les habíamos dicho que teníamos el día de hoy a un invitado muy especial, a Miguel Ángel, el Magalo Figueroa, un altruista empresario hermosillense, que desde hace más de 20 años, 22 años, si no me equivoco, bueno, pues está ofreciendo a todos los hermosillenses. ¿Qué digo hermosillenses? En el reportaje especial que realizaba nuestra compañera que usted conoció, don Magalo, pues vienen personas de diferentes partes de México. ¿Qué ha pasado con esta bonita historia? Afortunadamente, déjeme decirle, yo me declaro fanática de la Casa de Santa Claus, soy vecina de allá de La Modelo, y hace 22 años inicia este proyecto mágico que alegra la felicidad, alegra a las familias sonorenses y hermosillenses. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Platíquenos rápidamente, ¿cómo inicia toda esta belleza? Bueno, pues fue una crisis del 94, que nos se dio a reflejar en el 95, me acuerdo que había mucho pesimismo, la gente ya no prendía, había ahorro de luz, no prendían los arbolitos, y pues yo también debía mucho, y todos debíamos, y dije a un compadre, oye, el Magalito, mi hijo siempre iluminaba la casa, y le digo, y si no, pues nos metemos de Santa Claus un rato yo, un rato tú, una paletita el que pase, pero pues Hermosillo sigue siendo pueblo, ¿no? Y al rato teníamos, para que tenga una idea, el año pasado fueron más de 45 mil niños, los cuento por las paletas. ¿45 mil niños? Es el lapso de tiempo que sale Santa Claus y recibe a los niños con este espectáculo. Y fueron más de, yo digo más, porque muchos a veces se van, se desesperan, pero es una satisfacción para no tener esas caritas contentas. Y es toda la familia la que se involucra, ustedes, ¿cuántas personas están involucradas en este entretenimiento a los niños? Que si estamos viendo en proyectopuente.com.mx podemos checar toda esta alegría y todo este show y espectáculo que se muestra en la casa del Magalo, allá en la colonia Modelo. ¿Cuántas personas involucradas? Pues nada más la familia, o sea, mi esposa, mis nietos, el Magalo, Alejandra, su esposa, y no más. Y los demás, pues que se encarga de arreglar todo la casa, pues es el Magalo. ¿Y qué es lo que ofrece día tras día? Bueno, noche tras noche, allá en la famosa casa de Santa Claus del Hermosillo. Son 100 duendes. ¿100 duendes? Son niñas y niños que van y se inscriben, que quieren participar. Nosotros pues encantados de que, al que vayan, nosotros los recibimos, ¿no? Y, y pues, ahí, mira, en medio les enseñan a bailar, porque los niños, chiquitos, cuando empiezan a bailar al otro, por el rato están bailando todos, están bailando iguales, ¿no? O sea que... Pues claro, aprenden súper rápido los niños. Sí, no, 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 al rato están viendo. Y bailan a la hora, ya están bailando todos iguales. Miren nada más. Y pues son niños chiquitos de tres años que andan ahí bailando. Es un espectáculo maravilloso y... Y viene mucha gente, por ejemplo, cuando, pues es la época en que la gente viene a ver a sus familiares y ya esto es como parte del Hermosillo, que es el nacimiento en nosotros. Mi problema es cuánto me... si el día que ya no pueda, hijuela, me van a echar encima a los niños, ¿no? Pero, a ver, es muy bonito. Pero, don Miguel Ángel, ya para terminar, ¿qué le parece? No sé si Santa Claus nos acompaña el día de hoy, si guste dejarnos un mensaje, o como don Miguel Ángel Figueroa, el famoso mágalo acá en Hermosillo, para este cierre del 2016, para los niños que nos escuchan, porque tenemos muchos radioescuchas que son niños que les gusta también informarse, y, pues claro, pues disfrutar la Navidad y conocer la casa, famosísima casa de Santa Claus en Hermosillo. Y hay adultos también que tenemos corazón de niños, ¿eh? Así es, para despedir un lindo mensaje para este cierre de hoy. No, pues desearles a todo mundo, pues, mucha salud, que haya mucha unión familiar, y una cosa muy importante que yo digo, estar pensando más positivamente. Ser más positivos. Todo mundo andamos hablando negativamente, negativamente, de este país que está nuestro. Hay que defenderlo, hablarlo bueno, como dice el comercial, que sacan, que también hay cosas positivas, y las cosas positivas que tenemos más, somos nosotros. Muy bien, muchísimas gracias a don Miguel Ángel, el mágalo Figueroa, altruista, empresario mexicano, y orgullosamente hermosillense, visitando. Vayan a visitar la casa el día de hoy, la famosa casa de Santa Claus, que allá va a tener un gran espectáculo, y también muchísima comida y todo. Aprovechamos, muchísimas gracias, don Mágalo. Me despido, soy Adrián Insunza. El 2 de enero del 2017 ya viene más información en Proyecto Puente. Felices fiestas para todos. ¿No te pones el cinturón? Sí, ya voy. ¿Qué te pasa? Carla me mandó un nene. Mira, dice... Cuidado, casi le das al camión. Ya, no le dimos. Ey, deja de texter mientras manejas. Contestar toma solo un instante. Un accidente puede ocurrir aún más rápido. No arruines tu vida ni la de los demás. Infórmate en www.gov.mx-salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. En Chandler y Tempi nuestros amigos tienen beneficios. ¿Ah, sí? ¿Como cuáles? Bueno, pues son los primeros en enterarse de los eventos, de lo más nuevo y lo mejor en Chandler y Tempi. Además, tienen derecho a participar en todas nuestras promociones. Mmm, me gusta. Solo manda un mensaje desde tu celular al 37071 con la palabra Amigos. Hazte nuestro amigo para recibir muchos beneficios. A ver, 370...